A pesar de que en repetidas ocasiones habitantes de la colonia Prados de Villahermosa se han quejado por la presencia de la caverna que desde hace meses se suscitó en las inmediaciones de la calle Jalapa, misma en donde han tenido lugar múltiples accidentes, aseguran que hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a revisarla. Grupo Presente Multimedios visitó el lugar y con ello se constató el gran peligro al que transeúntes y automovilistas están expuestos cada vez que transitan por esta zona, puesto que corren el riesgo de hundirse con todo y pavimento cuando los automóviles están en circulación. Los habitantes indican que ante esta problemática han tenido que recurrir a la señalización del enorme hoyo con pequeños troncos de madera incrustados en cubetas con arena para su detención, cintas de precaución y alguno que otro artículo para tratar de tapar el agujero, mismo que por dentro tiene más de 2 metros de profundidad. De alguna manera, esto ha servido como señalamiento, así lo refirió uno de los habitantes afectados del fraccionamiento, quien además señaló que en el fraccionamiento no es la primera vez que este tipo de problema se suscita, y no solo en la calle Jalapa, asegura que en la calle Níspero también se han generado descontento por parte de los vecinos por los problemas con el pésimo estado de los drenajes. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.